¡Suscríbete al canal! Vamos a aprovechar para empezar para coger esto de aquí, que es un diario grabado, que es de Suchon. Vale, tenemos aquí un cóctel... No hay salud menos if. Otro tiempo? ¿Qué decía Einstein? La única razón de que haya tiempo es que todo no puede ocurrir a la vez. Claro, es que pasará que si no habéis conocido el primer Bioshock, muchos personajes que serán aquí, como Coen o Suchon, pues no sabréis quiénes son. No os preocupéis que lo traeré. Lo traeré para vosotros, el primer Bioshock. Grandísimo juego. Vale, esto ya lo miramos. Bueno, nos queda entrar en la librería, por lo que veo. Aquí tenemos botiquines. Con un nombre, vale. Ahí estoy viendo una torreta. Y oigo voces. Tengo la escopeta. Eh, eh, eh. Cayendo mal no la voy a guardar. ¿Dónde está mi queridísima escopeta? Microondas, escopeta. Ahí me recarga. Cuatro disparos. Vale. A ver. Vale, ahí hay uno. Vamos. Mira yo por aquí. No viene. Por fuera. Aquí te eliminó. Guayao. Cuidao, cuidao, cuidao. A este le vamos a dar caballo salvaje. Además, creo que se ha ido uno por la puerta. ¿Dónde estás? Condenao. ¿Dónde estás? Allí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Álmate! ¡Álmate! Fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No está muerta la tía! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! Esto está todo registrado. Zapato de mujer. Por aquí me ha parecido ver antes que había una torreta. Conocí por la escopeta. Genial. Allí gotiquines. Vale. ¡Quietecita, eh! Vale, aquí atrás. Aquí atrás no llega, ¿no? Toma. No, con el gancho no lo puedo romper. Eso es. Voy a utilizar. ¡La Virgen! Espérate, el microondas, ¿sabes qué tal le hace esto? Fuera. ¡Viene, te la torreta! ¿Habéis, apuesto? Vale. Me he atado a la carabina. Vamos a usarla un poco. Vale. Cuidado, ¿te pide? Vale. ¡Adelante! ¡Claro! Perfecto. Más abierto ese gancho, que lo que quería. Debajo. Antes de bajar, vamos a seguir mirando. Por aquí hay cositas para coger. Vale. Esta es la escalera que me subía. Por ahí he venido. Vamos a ver. Detrás del mostrador siempre hay cositas. Vale. Pues nada. No hay nada. No hay absolutamente nada. Mira. Perfecto, manzúa. Por aquí atrás. ¿Lo has oído? Salí. Salí. Soy yo, Booker. Venga, sal ahora mismo. Salí. ¿Me oyes, cielo? Soy yo, Booker. Escucha, cariño. Salte una vez. No sale. Vamos a cerrar el resto de los respiraderos. Es la única manera. No falta uno nada más, por lo que veo, ¿no? Vamos a ver. Misión para metedora. Capeta. No, pero en las paso del video. Vale, suficiente. Ni reembolsos, ni devoluciones. Ahora que elisabe. Vale. Se acabó. Esto no sé si lo mire. No viene a la mano. ¿Hay un video por aquí? Mira. Cuidado. Vale, están ahí. A ver, ¿puedo poseerle? Rompé el hielo. Vale, un tránsito disparo. Voy a arrastrar. ¿Qué más? Se viene... Ven para acá. ¿Dónde estás? ¿Condenado? Sé que estás por aquí. Pues este. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. No, este no es. Pues el que he herido, que ha entrado corriendo, debe ser este de aquí. Perfecto. Ahí. Vale, vamos a coger cositas. Vale, perfecto. Había una taza de café por ahí. Que me voy a llevar ahora mismo. Que era... Estaba por aquí, en uno de estos. Creo que era en este. Ponía café. Me parece. No. Sí. Y... Bueno, botiquines estoy lleno. No sé si aquí había una botella de... De... No, de... Una de video. Venga, vámonos. Ahí, ahí brilla algo. Monedas, mira. Vamos por aquí. Todo el mestre. Vale, hay mucha gente ahí, eh. A ver si la puedo dar una posesión de... Sí. Le vamos a tiros con ella. No, no le he llegado a ver a eso. Ese sí. Ahora. Marcha. Tengo aquí pegado. Señora, lo atalante. Ay, Elizabeth. Eras tú. Te iba a ametrallar. Quieto. Vale, 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 vale. A ver. Muchas cosas por ver aquí. A ver. Tenerito. Nada por ahí. Aquí nada. Mira. Me dicen para el microondas. Microondas al máximo. ¿Dónde estás? Me cargas. Eso es. La escopeta que me gusta mucho. Vamos a llevar la escopeta. Y el microondas. Primero va a estar el microondas. A ver. No hay nada. Ahí hay un cadáver. Ya estaba registrado. A ver. A ver. Puedo subir aquí. Registrarse. Ferroífico. Ferroífico caliente. Dentro del frigorífico. Muy bien. Venga, vamos por la ciencia. Mira, aquí hay que coger. Cerrada por el otro lado. ¿Cómo diablos están? Mira. Creo que puedo colarme. Aúlpame un poco. Venga, sube. No viene enemigos. Todo tranquilo, ¿no? No. Viene. No, dame un segundo. No, dame un segundo. No, dame un segundo. Buenas. Buenas tú. The Wit. Voy, voy. Bueno, al menos no pareces muy tocado. Habla por ti. Vale. A ver. Que ya va la... Eso. Página. Ya están todos, ¿no? Sí. Ya vamos. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pasura. Vale. Ahí tengo que echar. Anción un vernal. A ver. ¿Dónde nos lleva esto? Mira. Nos lleva que aquí hay un vía de abajo. Observación número 22 en relación a fenómenos desconocidos. ¿Cuál es fuente de fenómenos? Su chón emplea observadores. Nuevo chaleco rugido vital. Al perder tu escudo, el daño que inflige así tu velocidad aumentará durante 5 segundos. Y tu cargador se repondrá al instante. Uh, mal equipo. Esto tiene muy buen equipo. Trabajo de observador ser encontrar más fenómenos. Observador informar que una joven aparecer de un fenómeno. Y que joven desaparecer igual que rápido. Observador no tener nada más que informar sobre tema. Si su chón puede encontrar mujer, ella ser nuevo fenómeno interesante. Vale. Y que zeigen a ver, papá. no es una torreta es una especie de proyector pues nada visto todo, aquí no tenemos nada más que hacer para arriba no me dejas cogerlas hay veces que los objetan apuntas pero apuntas pero tienes que colocarte eso que es una billetera esta que tiene la azúa esta va a ver vale 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 mixto para la carabina muy bien voy a ver fresco masif bueno puede estar arriba que tranquilo está esto mala espina es una juguetería o algo así juguetes mira ahí se va a liar una buena vamos necesitas cerrar todos los respiraderos ya lo sé pero no me he dejado ninguno mira un patriota adelante aquí tienes ahí hay un respiradero le voy a poner el la salida de humus cuando cerremos todos los respiraderos encenderemos el termostato y la haremos salir vamos a ver que hay por aquí no te voy a hacer nada callejón sin salida metalladora, munición vale me estoy quedando un poco con los con los sitios de con los empleados pone con los sitios de donde hay munición porque aquí tiene pinta que se va a liar un pollo pero bien gordo y farmacia no por encima de acá vamos por aquí No, pero ahí no es. No, 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 no. Voy a meter ahora. Carabina. Chocos. Vale, aquí veo un shift. Vale, al momento que activemos el siguiente paso, se va a liar aquí una. Ahí veo más. Vale. Por aquí. Ah, me debe dejar. Vale. Cerrar el respiradero en la librería. Pues sí me deja un respiradero, eh. Pensé yo que no. Pues sí. Un respiradero. Que está por aquí. A ver, ¿dónde demonios está el respiradero que me ha dejado? No. Algo está. Ahí está, ¿no? ¿Hay enemigos para allá? Sí, por ese, por el gobierno teneríamos miedo ahora en el de las... Ah, sí, por ese, por el gobierno teneríamos miedo ahora en el de las... Aquí tiene que haber... Aquí tiene que haber... ¡Quieto! muy buena, si señor no soy condenado lo tengo tocado ¿Dónde se ha escondido el condenado? ¿Dónde se ha metido aquí? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde estaba ahí escondido el condenado? Me ha dejado un respiradero en la librería pero si lo había cerrado a ver a ver si lo... yo creo que lo cerré, ¿no? pues no, está abierto a ver este es el último al departamento de juguetes ¡Esa! ¡Vamos! Ahora había cerrado ese, pero el de ti no se me había olvidado voy a ir hasta arriba y de ir también voy a ir hasta arriba muy bien comprobaré la salida de humus dale caña ni rastro de ella parece que tendremos que encender el termostato para hacerla salir, es por ahí el termostato el termostato vamos, que sigo señor DeWitt el termostato está a escaleras arriba pero es porque me hicieses por ahí me indicas condenada tenemos que ir hacia ese termostato es nuestra única opción el termostato está ahí enciende la calefacción no pienso quemarla es la única manera de que venga a nosotros si tú no lo haces lo haré yo tú dime cuándo enciéndelo ¿qué? enciende el maldito termostato ¿has oído eso? tenemos que volver a la salida de humus para no volver a perderla sal y sal y sal esto no funciona esto no funciona esto no funciona apaga eso si apagamos esto no saldrá bien tenemos que apagarla vamos a hacerle daño sal y sal y sal y soy Booker soy yo sal y venga voy a sacarte de aquí sal y ven aquí ahora mismo sal y sal y sal y no no vamos 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 no sé si el hielo le va a hacer algo al bicho este si pero muy poco corre sube 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 que se la hemos hecho venga enganchate dios como pone viene detrás de mi hoy va no lo he encontrado de lleno vamos vamos Elizabeth donde estas condenado corre corre vamos a ver cañón de mano si por ejemplo muévete chico eso es feliz a ver abrimos botiquines donde estas esta muy tocado no no tengo no tengo yo no esto es una encerrona muévete es que el condenado me ralentiza eso es carca muévete buquez muévete venga cinco disparos donde estas abre Vamos, cambia buque Sácame a patiota Me quedé sin munición otra vez ¿Ha caído? Virgen Como duran los videos Vacío está Venga, vamos a por salir Señor DeWitt No pasa nada, Sara Mira, mira, Sara ¿Ves? Viene a verte No vamos a casa ¿Quieres ir a casita? No te resistas, por favor No, es porque aquí Yo quiero llevarte a casa Yo lo quiero Le haces daño Ella no es tu hija Ella es mía Suéltala, que la sueltes Es mía Apagadla, apagad la máquina Tienes que tirar de ella Apagad la máquina No, no ha cruzado Apagadla Cuidado Lo recuerdo Todo Esa pobre cría Ella no era tuya Comstock No, no, no Ni yo No, no Aún así Quisiste tenerme, ¿no? No, esto no está bien Cuando la culpa No Fue muy grande Viniste a vernos Para resolver el problema Para que te diéramos un lugar Donde pudieras olvidar Donde nunca hubiera una Ana Para empezar Comstock nunca ha sido De los que admiten sus errores ¿Verdad, hermana? Ni está contento Con las elecciones que ha hecho Siempre buscando la vida de otro Para apoderarse de él Elisabeth Hija Lo siento mucho Eso no es cierto Pero vas a hacerlo Bueno amigos ¿Cómo ha quedado la cosa? Fin del primer episodio Bueno ya sabéis que Hay un segundo episodio Que bueno Lo jugaremos en En otro capítulo Bueno Lo jugaremos del tirón No en otro capítulo Si me refiero En otro momento En otra circunstancia Y bueno Hasta aquí el El primer episodio Tengo mucha Mucho interés Y mucha curiosidad En saber cómo continúa La historia En el segundo episodio Porque si es verdad Que este ya lo había rejugado El segundo no Entonces lo jugaré Por primera vez Y bueno Lo traeré al canal Seguramente a continuación De este Primer episodio De Panteón Marino Y nada más amigos Hasta aquí este Primer DLC Seguiremos el próximo día Espero que os guste Bueno La verdad que la historia De Bioshock Infinite Está genial Los personajes Tienen un grandísimo carisma Y una gran personalidad Y a mí me pareció Una absoluta obra maestra Por mi parte nada más Os mando un saludo Y os cito A un nuevo vídeo Mañana en el canal En el que bueno Seguramente os traiga El segundo episodio Y así ya lo hacemos Todo del tirón Por mi parte nada más Agradeceros que hayáis Echado unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaos Y así ya lo hacemos